Hoy va a ser la intro mas corta del canal Porque hoy voy a reaccionar a los videos mas virales De youtubers El dia de hoy lo voy a hacer con Jair, Donato y el Mariana Hoy empecé con mis amigos Pero pongan los comentarios de quien quiere que reaccione El siguiente video Ponganme 3 youtubers Asi que vamos a darle Deja tu like, suscríbete si te gusta el tipo de reacciones Y pues nada Voy a empezar con Jair, por eso el color verde Asi que vamos a reaccionar A ver cracks Este video cuenta con 13 millones de visitas 1.2 millones de likes Y es dándole mil diamantes por kill A Donatelo Donatono Este video Es muy apoyado No voy a decir una cantidad de likes Solamente que sea muy apoyado Y todo el mundo se suscriba Le voy a dar ¿Cuánto? 10 mil diamantes por kill La verdad es que ahí se ve, es la primera vez que Donato y ahí se vieron Porque yo lo sé Él me dijo Y la verdad es que Jair pelo verde Donato pelo naranja Cuando se pitan el pelo Se ven bien jóvenes Bien jovencitos Y el video lo tienen 120 720 Espero que estén muy bien el día de hoy Ojo La intro de Jair Y como se llama el título Le doy mil diamantes a Donato por cada kill en Free Fire O algo así amigos Algo así Ojo Hasta coordinado loco Se siente raro loco Porque ahí se ven bien chiquillos Bien raros De hecho ayer estábamos juntos Y se ven bien diferentes Loco así que Nada No hay No existe Bestio Y la verdad se ve que tienen pena Se ve que tienen pena Al estar ahí O sea porque es la primera vez que se ven La primera vez que hacen sus mensajes juntos Ahorita ya todos hacemos pura pendejada juntos Pero se ve que tienen pena Vamos a verlo ya Ya que ahí tengo su No Y bueno amigos Si esto es una locura O sea apostarle a Donato mil diamantes Por cada kill Que se hace Este wey se puede hacer 10, 20, 30 No se cuanto se puede hacer Estoy muy nervioso Porque me voy a quedar pobre Pero no hay pedo Tienes tres oportunidades hermanos Tienes que matar muy pocos Ya muchachitos Vamos al video ¿no? No Ese Free Fire de los primeritos Free Fire A ver Dale No No Uy Ni sonido tiene Yo realmente apoyo a Donato Pero a veces no lo apoyo Saben O sea es como que no quiero darle diamantes Wey No tiene ni sonido el Free Pero ahí van los mil diamantes Los mil diamantes Te mamaste Vamos Ni sonido tiene el Free Fire Y Donato lo mataron de volada What the fuck Yair En serio El Free Fire es la cosa Como en el video más popular que tienes Tú no tienes ni sonido Para que vean ahí la magnitud De populares Que son No manches wey No tenía casco Y que wey Yo no tengo el amor de ella ¿Por qué te ríes wey? Que no tenía casco crack No 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 me puedo reír algo así Porque me ha pasado ya Siénteme de extraño el video Locos Siénteme de extraño Porque no hay música en el fondo Ni sonido de Free Fire Literalmente les valió Caca loco Le valió caca yair Ahí está Donato ¿Qué pedo con este tío? Ahí era con Donato Donato Empezaba a jugar O no sé Pero si la arma como quiera No me acuerdo si ahí Donato era el más pro O sea el más pro Siempre ha sido el más pro El pincho de Donato Ok A ver A ver wey Te curas ¿Cuánto que la somas Y le has hecho? Es que tú eres un hacker Wey Mira 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 Te mata Te mata Muy bueno Donato Muy bueno Donato Pero la verdad es que Dios Escucha medio raro Sin nada de sonido ni nada Na 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 Ojo Y ese botazo Que recuerda conexión bro Yiii Mira ve En sus expresiones Se ve que tienen pena Eso no lo hace normalmente Ahorita todos Y ahí se ve que tienen pena Lo que está chido Está chido ver eso Cuando antes les daba pena grabar Y les daba pena Una tecnidad más dark day Ay pues no lo voy a buscar No me voy Es que Ve el Free Fire Ve el banner De Yair Y ver a ellos dos O sea la verdad es que Hola bestia O sea da nostalgia Loco Da nostalgia A seleccionar estos videos A como les da pena grabar A como les da pena estar juntos Loco Uy Uy Esto Como levanta El compadre Y Donato al final de la partida Lleva 10 kills La va a ganar La va a ganar Era Na Que es eso Na Que es eso De pueta Puro bot Loco Toma Volvió a jugar Donato Ya lleva 3 kills Otra vez Y ahí está Andándole Donato Como que a ver Donato le da ahí Donato el más duro Donato el más duro No pero puro carillo Pero puro carillo Me pase de manco crack Pero Donato le va a ganar La partida Granadasos Granadasos Es que está enfermo Está enfermo Ok Le tengo que pagar 22 mil diamantes 11 mil 11 mil 11 kills 22 mil Y ahí se ve como le está pagando Todos los diamantes O sea literalmente no fue feca Miren Se los paga 22 mil Loco Pero bueno Pero bueno 100% real Nada de fake Aaaaa Aaaaa Vea 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 Oh no Craig El video más popular De Donato Hace 3 años 26 millones de visitas 3.2 millones de likes Mi mejor amiga me da Un beso en la boca por Kill Cracks, no vayan a empezar con sus tonterías, estoy reaccionando un video No hay nada malo, no hay nada que ver Solamente reaccionando a los videos más populares Toco ese, así que, todo bien Nunca había grabado algo así Y yo No, porque son cosas como son A lo mejor me pongo rojo a lo mejor No doy un tiro a lo mejor Me matan cayendo Mierda Oye, tranquilo viejo Me cago Yo dije que me... A ver, a ver Algo que he decidido O sea, dices ¿Ves por qué me voy a dejar a mí? Y se asusta por ir a ir y me así abrazar A mí, a mí, a mí, a mí no me Yañaste, bro ¿Es tan bueno o no? No es tan bueno Me hice la doble Sí, sí cuenta ¿Por qué estaba parado? No, pero este no, este me iba a matar Tengo más gente Espérate, espérate, espérate Pero Donato Donato ¿Hizo que quiera el sistema y jugó contra vos o qué? Agarro aquí esto Uy, este arma El arma de los besos fáciles A ver, a ver que la gente ya está pidiendo besos ya Dale, dale, voy ¡Aaah! Mmm, la otra no contaba Aquí arriba Donato sigue Donato estoy sano Donato estoy sano Le voy a la chopa No sé, yo, bro Durísimo Estoy reaccionando un video, ¿qué? Que no debo de reaccionar, ¿lo? Ojo, ahí va Donato Otra kill fácil, otra kill fácil Yo, hasta yo me acuerdo de este video, bro Yo me acuerdo de este video Se lo va a chingar en un segundo Mira Donato aquí contra uno en el árbol Creo que es el final de partida La verdad es que Loco, loco, loco Me acuerdo perfectamente de este video Cuando lo vi Porque obviamente yo no fui a ese viaje Estaba en mi casita Ojo Y ahí va a matar a otro 10 kills, 10 kills, loco No sé cuántas kills Donato el más fucking duro Donato, Donato, Donato otro Están todos ahí valiendo 3, 3 kills me hice Ah, 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 ah Y yo viendo así Que con su vida tengo la partida en mis manos Toma, toma ¿Y este tío? ¿Cuándo dijiste eso? Uno, faltan dos Porque lo del guía Yo sé que no quieres darme los besos Entonces Censuro la pantalla Sale mal Este video también ya lo vi Yo creo El Mariana se ve bien chiquito, loco Se ve muy diferente ahora Y pues yo creo Pues hace que Bate Hace dos años O sea, la gente cambia demasiado Dos años Ahorita Mariana se ve súper Ya va O sea, no Que se vea un anciano, ¿verdad? Si no se ve mucho más grande Que ahí Ahí se me parece un bebé, ¿no? Gracias hermanito Por esos tres meses hermanito Ey, ya no puedo wey Ya no puedo Ya, ya ¿Cuántos baros tenemos nosotros, wey? Doscientos baros, wey Doscientos baros Oye Tengo un chico Ahorita me lo voy a gastar Ahorita me lo voy a gastar Ahorita me lo voy a gastar Ahorita de su madre, wey Oye Loco, es que No sé Se pasa a ver lo muy chiquito Al Mariana, loco Oye, espérate, espérate Déjame ver al de los mazapanes, wey Déjame ver al de los mazapanes El señor de los mazapanes, wey Este es el típico señor de que Wey, carnal Yo antes robaba Cómprame un mazapano Te chingo, ¿no? Vamos a comprar un mazapan, wey ¡Aaah! Mazapán de la rosa, wey Mamalón, eh Mamalón Vamos a chingarnos el mazapan ¿Me lo puedo comer? No, no me lo puedo comer, wey No, está mal hecho este pedo, wey Colonia, wey Ay, de que he trabado, loco Y la siguiente, cate De los tacos a la esquina, loco Ay, wey A la A la bestia, se me zapado Se parece a mi tío, wey Se parece a mi tío, mira Que chingor, wey Ay, es un papa, wey Ay, hijo de tu perra madre Es un frutzi Un frutzi, loco No, no, loco, loco Loco, loco Loco, loco Si es Ciudad de México, loco Este video ya creo que lo he visto Pero no me acuerdo Porque es un chingo, yo creo Loco Está chido el Roblox Hay que jugar No ¿Te imaginas, wey? Pedirle, pedirle a alguien Que sea tu novia en este servidor, wey Ojo, hasta tiene el de los Bonais ¿Quieres ser mi novia? Oye, qué bonito aquí, wey El vato que, que se la canta con un cartel, bro El Conalep Se puede ver el Conalep El Conalep Se están escapando Súbele, wey Súbele rápido Wey ¿Saben a cuál video me recuerda este, wey? Al de los niños que se escapan, cabrón Nosotros lo vimos, wey Ahí está el de los niños Adiós, Jastin Que te lo lleva la chota, wey Ay, perro, wey Las aulas bien chingonas, wey El Atlas de México, cabrón Amamos, wey Pinche Roblox Todo lo que Roblox hace Todo lo que O sea, que Lo que crean en Roblox Y luego la creatividad del Mariana De la risa Está bueno el video Por eso es viral, loco Este video tiene chinguitos Porque da un verbo de risa, loco Ojo Ojo Todos siguiendo al pinche Mariana, wey 100 varos Y de repente Toda la banda del Bonais, wey Como siete cabrones del Bonais Se acercan hacia ti, wey ¿Qué haces, cabrón? ¡Ja, ja, ja! Somos un chingo No mames, wey Todos lo están siguiendo Pura mamada ¡Ojo! ¿Cómo se llama esa? Poder ahorrar, bro Nutri leche A mí De repente el Mariana Y era mamalucha Y tenía unos tacos, loco Tenía unos tacos, loco Tiene una mochila Una mochila del PRD, wey Le está comprando una marucha, wey Está bueno, eh Este servidor está bueno Deberíamos entrar Después de dos años Que el Mariana entró Los prohibidos ¡Ay, perro! ¡Perro, wey! ¡Soy un trompo, wey! ¡Banda! ¡No me puedo controlar, wey! ¡Vamos a ponernos a bailar, wey! ¡Vamos a ponernos a bailar, wey! ¡Inflables! ¡La fiesta de tu colonia! ¡Wey! ¡Ja! ¡Wey! ¡Agárrense, agárrense todos, weyes! ¡Aingasto, wey! ¡Qué desmadre! ¡Ay, cuesta perra madre! ¡Agárrate, Pinky, wey! ¡Wey, son los chingos, wey! ¡Qué desmadre! De hecho, hace poco me salieron Los tiktoks del Mariana Cuando estaba en Roblox Y se fue en la fiesta No mames, loco Roblox, Roblox Roblox ese debe ser El juego principal del Mariana ¡No! Después es el Dr. Simi, loco ¡Es el Dr. Simi! ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué hay tanta gente? ¡Hala, bestia! ¿Qué es eso? ¡Ah, es cabeza de amplio! ¡Es el Dr. Simi! ¡Después hay un microboot, loco! ¡Todos están bailando! Y está en una colonia ahí De mala muerte, loco Todos ahí Todas las casas iguales ¿Y van con fileros o con qué van? ¿Y por qué va así? Mira, eh, 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 eh ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Dice un cabrón! ¡En el Oxxo, weyes! ¡Vamos al Oxxo, vamos al Oxxo, wey! ¡Ja, ja! ¡Weyes, weyes! ¡Acá está! ¡Agárrenlo, agárrenla! ¡Va con un filero! ¡Ah, sí! ¡Voltenlo, voltenlo, voltenlo! ¡Voltenlo! ¡Chínganse el microboot, wey! ¡Súbanse, súbanse, sí, wey! ¡Por debajo, por debajo, wey! ¡Chínganlo, chínganlo, wey! ¡Qué pedo! ¡Júguelo, buguelo! ¡Pacá, wey! ¡Pacá, wey! ¡Pacá, wey! ¡Pacá, wey! ¡Pacá, wey! ¡Pacá, wey! ¡Esto no es una etapa, mamá! ¡Es un estilo de vida! ¡No! ¡Hay que buguearlo en un techo, wey! ¡Métalo al Conalep! ¡Métalo al Conalep, anda! ¡Ahora es del Conalep! ¡Ahora es del Conalep! ¡No, mamá! ¡Es lo que hay un perro de raza! Crack, la verdad es que son videos muy distintos, cracks El video del Jair es jugando, dando diamantes Otro es un beso por Quintia Acá es de estar en una ciudad de México dando, dando filarazos a un autobús La verdad es que estuvo divertido reaccionar, verlos Ver a Jair, a Donato y a Marina de chiquillos Pues aquí hace dos, tres años, la verdad es que está padre Dejen sus comentarios de quién quieren que reaccione después A Antronics, a mi video más viral A algo, cracks Así que dejen sus comentarios, tres youtubers para reaccionar Y bueno, dejando like este video Suscribiros ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!